Tres meses de travesía, tres meses de pruebas constantes. Pero después de lo de Yamantau, estamos listos para lo que nos depare el destino. Apenas unos kilómetros nos separan del centro de comunicaciones Caspian 1. Los mapas que albergar revelarán un punto sin radiación donde al fin podamos asentarnos. No lo sé, pero ¿qué nos queda si no la esperanza? El desierto pasa factura, el equipo sufre las consecuencias del calor y el cansancio, y la aurora no está en plena forma. No nos queda carbón y tenemos que quemar lo que hay disponible como combustible. Traviesas viejas y ramitas. ¡Hola! Maquinistas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Metro Exodus. Y más Exodus que nunca porque estamos ahora atravesando parte del desierto. Con un clima, ojito, ¿no? Un clima bastante complicado, ya con pocos recursos. Fijaos cómo está el tren. Me cago en panini. ¿Qué pasa, Ana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tú tos? ¿Ya pasó la tos? ¿O qué? Ahora en vez de tos tienes calor, ¿no? ¿O qué pasa? En fin. Por aquí algunas vías un poco tiradas. Y el tren, sobre todo... No soy muy fan de este sitio. Solo hay arena y hace calor. Me encuentro fatal aquí. Ya, eso no creo que sea bueno para ti. Con el tema del... De la tos. Pero bueno, ya veremos. A ver. De momento no ha tosido. ¿Qué coño? A ver esta peña. Porque al varón. Ojo, ¿eh? Al varón. Vale, recordemos que en el capítulo anterior... Había unas notas que, bueno, nos intentaron comer. Madre mía. ¿Cómo se ve este juego? No, pues tú no has adelgazado mucho, campeón. Ok. En la caldera no queda agua ni para hacer té. Estamos sin carbón. Ya. Eso también habrá que solucionarlo. Ana, Damir, una tarea más. Consigan agua y combustible. Sam, prepare a los hombres. Hay que montar las defensas. ¿Y yo? Recibido. Nos vemos. Intenta ir con cuidado, ¿vale? Vale. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Artyom, debemos descubrir quiénes eran los del coche. Parecen bandidos normales, pero no podemos arriesgarnos. Ok. El coche se dirigía al pueblo. Parece que allí tienen un repetidor, lo que debería darnos la información. ¿Qué tanto necesitamos ahora? Sal para allí en cuanto estés listo. Pues estoy... ¿Su dresina puede tirar del tren? Estoy listo, estoy listo. Por mucho tiempo. El motor es demasiado débil para tanto peso. No queda mucho diésel. Aunque la verdad es que me interesaba modificar un poco las armas ahora. Si tuviéramos suficiente diésel, la Aurora no necesitaría ayuda. ¿Y eso? La caja de fuego estaba pensada para carbón, pero también tiene un revestimiento resistente a grandes temperaturas e inyectores de combustible líquido. ¿Por lo que? ¿Por qué no lo ha dicho antes? El 10 se funcionaría. Ya lo preguntó. Toma. ¿El sistema de inyección está operativo? ¿Debería comprobarlo? Bueno, llévese a Crest y haga las comprobaciones. ¿Y tú qué? ¿Te quedas aquí? Pero eso no nos dará el diésel. Ya lo tendré que conseguir yo. Como conducen los lugares, nos será mucho más fácil hacernos con diésel que con carbón. ¿Y qué hay del agua? No podemos funcionar sin ella. Y los depósitos están vacíos. Bueno, de eso se encarga Ana. Si ya se han presentado. En fin, hasta luego. Ahí os dejo. Vale, lo dicho. Yo por aquí no puedo ir ni nada. Me cago en panini. Es que fijaos el pedazo de arma que tengo. Idiotas de puto amo, ¿eh? ¿Qué tal, compañero? Sí, mi señor. ¿Puedo empezar ya? Empieza. Estupendo. Vale, a ver qué tenemos por aquí. No tenemos nada, ¿no? Estupendo. Pues, 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 pues. ¿Puedo pasar por esta zona o algo? Nada. Madre mía, esta zona es amplia, ¿eh? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó en la salida? Sí. Ojo. Acabo de terminar esto ahora mismo. Estupendo. El tocaré puto amo. Un par de balas de tijar y las he llenado de explosivo. Así que ya tenemos munición explosiva. La puedes hacer tú mismo. Es muy fácil. Selecciona el ticar y pulsa R. Ajá, ya veo. Sí, sí, pero de momento. Llámame loco, pero me quedo con esta, ¿eh? Lo que pasa es que ahora como que se me ha bajado la munición o qué pasa. Me ha dado la sensación. O he recargado. Quizás he recargado. Creo que he recargado, gente. Vale, esto es lo que yo buscaba. Y en cuanto a armas y tal, pues, venga, vamos a ver un poquito. A ver si podemos mejorar algo. Por ejemplo, aquí tenemos el tema ahora de la munición incendiaria. Aquí cuesta un huevo. Pero que, bueno, ¿cuánto nos da? Diez. Uf, es bastante poco. Vale, y luego en cuanto a las armas, un poquito así más prioritario. Todas están bien. ¿Ok? Y esta, ¿qué pasa? Este es nuestro revólver. No, este no es el revólver ahora, ¿no? Este es el Ashot. Este es la escopeta, ¿no? De doble cañón. La cual, fijaos, tenemos aquí este agarre y guardamanos con lata de caza y tal, ¿no? Hombre, da más estabilidad. El caso es que le pondré esta, aunque no sé muy bien para qué. Y luego tenemos esta visión nocturna que me parece absurda, así que nada. Y luego por aquí tenemos esto, otro láser inflarrojo. Que, bueno, pues se lo voy a colocar. Vale, aquí tenemos para cambiar de arma. Estupendo. Tenemos aquí una nueva que no la he visto, así que venga, vamos a reemplazar. Madre mía, esto va a ser una máquina de matar. Vale, ¿esto qué es? Ah, pero aquí la tenemos, si es la misma, me cago en panini, pues vamos a reemplazarla de nuevo. Pero esta vez con el revólver. Sí, ¿no? Porque el Ashot no me mola. Vamos a reemplazarla con el revólver y vamos a modificarlo como nosotros sabemos. En primer lugar esta culata y en segundo lugar vamos con el silenciador, seguramente. Muy bien. Luego vamos con el tema de la mira por 4. Y es... Y por aquí, obviamente, el doble acción. ¿Y esto qué es? Láser rojo y láser infrarrojo. ¿Cómo que infrarrojo? El As invisible de la mira con láser infrarrojo coloca un punto minúsculo sobre el objetivo, solo detectable con un dispositivo de visión nocturna. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a ponerlo de momento, aunque no me llama mucho la atención. Y luego tenemos esta arma, cierto, que no vamos a poder cambiarla y creo que parece que solamente vamos a tener una. Pero bueno, ahí está. ¿Y esta armatocha qué? Es que esta armatocha no me llama, tío, no me llama mucho. Así que vamos a pillar la... 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 La bastard. La bastard es que ya está ahí como montada. Cañón estándar, por supuesto, el cañón estándar sería... Aquí sería la mira y aquí, ¿qué? Cargador estándar o cargador ampliado. Pues hemos dicho que ampliado como siempre. Láser rojo y el tema de la munición, ¿qué pasaba? No, de la munición, no, perdón, del silenciador. Bueno, no quiero silenciador realmente, así que nada. Por otra parte, si cambiamos al calas, que también está muy bien, vemos aquí que le podemos colocar también culata y agarre pesados, lo cual está súper bien. Se lo hemos colocado, sí, y luego por aquí teníamos el cañón largo y compensador. Ojo, que no está nada mal. Luego esto otro y luego esto otro, que es lo que reduce la estabilidad, pero bueno, da más munición. Bien, el láser rojo y ahora aquí, aquí vemos un poquito la diferencia entre un arma y otra. Pues vemos que esta tiene menor precisión, pero más daño, lo cual me interesa. Luego tiene menos estabilidad, curiosamente. Un poquito menos de cadencia de fuego y más cargador. Vale, pues me la voy a dejar de momento, tal cual. Luego tenemos por aquí algo más. ¿Qué añadir? Pues parece que no. Parece que no. Bueno, pues vale, ya podemos salir y explorar esta zona. La brújula de tu brazalete siempre señalará la dirección que debes seguir. Vale, ok, eso lo sabemos. Y, 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 y. Vamos a ver el mapeado un poquito. Se supone que el pueblo está nosotros donde estamos, que ahora mismo... Ah, vale, concheles. Mira que estoy ciego, ¿no? Supuestamente el pueblo está allí. Así que habrá... O es eso donde estoy apuntando ahora. Pero de momento hay que irse a la izquierda. O sea, hacia allí. Pues venga, vamos a ir al punto marcado. Y ya veremos qué es lo que hacemos, ¿no, gente? Ya lo veremos. Por cierto, de munición, ¿cómo vamos? Que esto es importante. Tenemos 19. Uy, uy, uy. Voy a pillar un poquito de munición de revólver. Porque al final el revólver, entre que hace tela de daño y tal. Además así podemos ver un momentito el daño que hace, ¿no? Por ejemplo, a ver... Fijaos, este hace precisión tal, tal. Pero ¿dónde está el daño? Vale, daño, precisión. ¿Por qué no se ve aquí? Aquí está, daño, por ejemplo. Y este... 3 y 3, 6 y 1, 7. Y este, en cambio, tiene 6. A ver, tampoco mucho la diferencia. Pero bueno, el caso es que está bien. Y este tiene daño 3. Pero bueno, la munición, por así decirlo, es más barata. Y bueno, es un arma que la utilizaremos cuando no haya otra opción, ¿no? Por así decirlo. Vale, ¿qué iba a pillar? Así, munición. ¿Munición de qué? Pues munición de... Pues no lo sé. Munición de pistola, esto es. Exacto. Vamos a fabricar y vamos a ello a tope, gente. A fabricar. Vale, ya no puedo más. Esto vamos a pillar un poquito más por si la mosca. Y esto también un poquito más. Y ya estaría. Luego aquí vamos a pillar también esto. Y ya está. Vale, pues me acabo de comer todo, tío. Es que es flipante, ¿eh? En un momento, placa. Me quedo sin nada. Estupendo. Bueno, vámonos. Vámonos que nos vamos, gente. Aquí está nuestro compañero. ¿Qué pasa? ¿Ves ese edificio con la antena? El coche se ha ido por ahí. Exacto. Pero ten cuidado. No sabemos qué podemos esperar de los lugareños. Vale, de momento vamos a fijarnos en todo. Ahí está. Y vamos pillando cosillas. Para colocarlo en el mapa. En el mapita. Ya está. No hay más nada. No, parece que no hay más nada. Parece que ya está todo. Pues venga, vámonos. ¿Tú no me acompañas? Bueno, pues nada. Yo solito. Como de costumbre. Fijaos ahí. La arenilla que va saliendo y tal. Guau, chaval. Mola mucho, mola mucho. A ver. ¿Qué coño? ¿Se me ha cagado alguien encima o qué? Ah, no. Que, que... He aplastado algo, tú. He aplastado algo. Por cierto, creo que la vida se me está yendo, ¿no? Porque tiene pinta... Vale, piesesitas. Tiene pinta esto de que... De que hay radiación o algo, ¿no? Me lo das todo. Ahí está, gracias. Y nada más. Madre mía, pobre peña, ¿no? Qué asco. Vale, por ahí. Uy, chaval. Qué mal rollo da esto, ¿eh? Fijaos en la pantalla. Vamos a... Ahí está. A dejar... A tirarlo. Y limpiarnos. Bueno, ¿dónde ves tú oscuro el cielo? Compañero... Uh, por ahí. Vale, vale, vale. Te creo, te creo. De momento a mí lo que me interesa es investigar un poquito esta zona. Esta nueva zona, sí señor. La cual fue... Silencio, puto. Silencio, puto. Y tú también. Este no tiene nada, ok. Pues nada, una zona... A salvo. Mira, este está como levantando la mano, ¿no? Oye, oye. Tengo una pregunta. Algo así. Vale, pues vamos a subir aquí a ver qué es lo que tenemos. Es que el revólver con el silenciador y tal... Es que... Uf, es buenísimo. Un tiro en la cabeza, machaca, amigos. Esto lo pillamos. Esto lo abrimos. Y pillamos más cositas. Y este señor... No tiene nada. Seguro, ¿no? Estoy muy loco. Vale. Uh, lala. Ojo, ¿eh? Ojo con esta arma. ¿Qué es esto? Vamos a cambiarlo aquí un momentito. ¿Qué es esto? No sé lo que es, pero... Pero vamos a... Bueno, se supone que ya he obtenido las piezas, ¿no? ¿O qué? No lo sé, ¿eh? Se supone que sí. Se supone que he obtenido las piezas. Así que nada. Aquí no hay más nada. Vámonos de aquí. Y... ¿Y hacia dónde? La pregunta. Qué asco de insectos, tío. Qué mal rollo. Hombre, de momento vamos a ir allí. Ahí hay bichitos de estos. Y serpientes. Esta zona tan árida. Pero bueno, de momento vamos a ver si por aquí hay algo más. A ver, a ver, a ver. Vale, creo que he llamado la atención un poquito, ¿eh? Pero por suerte esto está bastante desierto. Eso no sé si se ve. ¡Ay, cojones! No sé si eso se está acercando o qué. La verdad. O sea, ¿cómo es que me hago yo daño, tío? No lo entiendo. ¿Cómo es que me hago yo daño cuando le pego? La verdad que no... No lo entiendo. Vale, por aquí no hay nada. ¿Esto qué es? Esto haría ruido, ¿no? No lo entiendo. Por aquí no puedo ir. De todas formas, y aquí no hay nada. O sea, es que... ¡Ey! Sí que hay, sí que hay. Algo había. ¿Algo? ¿Puedes salir de aquí? Vale, chaval. Es que los demás habrán adelgazado. Pero yo no, yo engordo. Sin comer engordo. Por aquí tampoco puedo ir. Vale, pues nada. Ok. Ok. Bueno, pues vamos a irnos entonces al objetivo que está por allí, ¿no? A ver, bueno, realmente el objetivo está justo delante mía. Está justo delante mía. Está justo... Aquí. Esta es la zona, amigos. Esta es la zona objetivo. No sé si habrá agua. Pero algo... Algo tiene que haber aquí. Es más, ahí está... Ahí hay un camión, ¿eh? Ahí está la furgo que hemos visto. Vale, ese está muerto. Vale, muerto. Intentamos... Escucho ruidos. Y me raya bastante, gente. Pero bueno, intentamos... No gastar demasiada munición. Perfecto. Sabía que me iba a encontrar con alguien, por eso no me ha asustado. Tres balas o una en la cabeza. Está aquí soplando bastante más, ¿eh? Vale, que le tengo que mantenerla, que me cago en todo, que estoy atontado. Vale, pues de momento no veo a nadie. Vamos a pillar un poquito de visión nocturna, que parece que con la niebla vamos a ver bien poco. Vamos a pillar un poco de visión nocturna, que parece que con la niebla vamos a hacer un poco de visión nocturna, que parece que con la niebla vamos a hacer un poco de visión nocturna. Vale, se supone que esto iba a estar habitado, ¿no? ¿Por qué no lo está? ¿No ha muerto? ¿O es que no le he dado? Ahora sí, ¿no? De momento, vamos con cautela. Hay un tío, pero no sé si está vivo o está muerto. Vamos a quitar un momento la visión nocturna para ver cómo está esto. Madre mía, chaval, colega. Vamos a cambiar el filtro. A tope con el tema de la tormenta, ¿eh? Y este menos mal que está muerto. Porque parecía, parecía tocho. Parecía tocho, la verdad. Me estoy quedando ya sin energía en la linternita, así que venga. Vamos a mejorarlo. Y a tope, ahora sí que sí, ¿eh? Esto ahora alumbra bastante, bastante más. Lo cargamos. Se supone que han muerto todos, ¿eh? Vale. Pues venga, vamos a dejar el sigilo para otro día. Porque aquí, pues no hay soldados. Así que nada. Se supone que lo que tengo que encontrar es gasolina. Pero... Hola. Hola. No hay nadie aquí, tío. Y por aquí... Por aquí hay un señor. Gracias. Y ya está. Vale, pues vámonos. Por esta zona, pues. Hacia abajo, hacia arriba. Hacia arriba. Me lo imaginaba. Por eso he ido antes hacia abajo. A ver... Tenemos por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué confines? Chaval, ¿tú has visto que tengo un arma aquí, no? ¿Sí? Tomar por culo. Si me intentan matar, te mato yo. Además, la otra opción que es noquearlo. No, no, que se puede despertar. Sí, antes de ir para allá, vamos a pillar esto. Uh, la, la. Vamos a pillar también esto. Es que esto, ¿qué es? Ah, vale, ¿qué? Vale, 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 vale. Cuando está así como nueva, es porque esto... Yo... Oh, pero si esta la conozco yo. Creo que acabo de desperdiciar. Bueno, desperdiciar. Un montón... O sea, yo creo que disparo de dos... No, no, no. No, 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 no. Nada, nada, nada. O sea, puedo disparar... Tres disparos rápidos. Es lo que quiero decir. Bueno, de momento, me interesa esto. Esto está muy guay, la verdad. Pero no me dejo atrás estas armas. Que son buena gasolina, no. Vale, otro menos. Otro menos, sí señor. ¿Alguien más o qué pasa? Quería investigar por aquí a ver si había algo, pero parece que no hay nada. Así que... Vámonos antes de que aparezcan más criaturas. Vamos, rápido, 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 rápido. Maldito ruido, tío. ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Joder, colega! ¡No te mueras, crack! ¿Alguien más? Es que escucho ruido por ahí, tío. Esto es extraño. Perfecto. Vamos ahorrando un poquito de munición, ¿eh? No hay que gastar mucho. Más peña, tío. No le he dado, ¿en serio? Ahora sí. Campeón. Vale. ¿Tú de dónde cojones has salido, amigo? ¿De dónde cojones has salido tú, chaval? ¿De la tierra o qué? Aquí ya hay otro. Perfecto. Ya está, ¿no? Gracias. Vale, vamos a ver el mapa, que es lo que quería yo ver. Y se supone que aquí tengo yo que hacer algo, tío. Se supone que aquí tenía yo que hacer algo y de momento pues no me he enterado, ¿no? De lo que tengo que hacer. La verdad. Ay, por aquí no es. ¿Por dónde es? ¿Por aquí? No, tampoco. O sí. No, tampoco. ¿Por dónde era? Era por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Era por aquí. Era por aquí, seguro. Lo que pasa es que esto ahora se ha destruido. O sea, significa que... ¡Ay! Cojones. Muérete ya, campeón. Joder, qué susto que me ha pegado. De verdad, vaya sustaco. Vale, a ver, por aquí tenemos una especie de barco. Tío, de verdad, para allá, ¿no? Pero no sé eso para qué es. Ah, tío, que no paran, no paran de venir. Bueno, vamos a ir al barco este encallado que... A ver, flipalo, ¿no? O sea, ¿esto qué significa? ¿Que esto era todo agua o qué? Porque a mí me lo flipa, la verdad. ¿Qué cojones hace esto aquí? En medio del desierto. Y yo por aquí es que no voy a poder ir. O sea, que esto está simplemente de adorno. Balas, tengo todavía unas cuantas. Por ahí que se acerca otro tonto. Ahí está, la tercera bala vencida. Y eso al final, para nada. No entiendo. No entiendo el propósito. Porque es que aquí, si os fijáis... Parece que el conductor ya no me va a dar una sola agua. Pero al menos debería intentar abrir el vehículo con la llave que he encontrado al registrarlo. El vehículo. ¿Qué vehículo? Vale, ya sé. Ahora sé que hay un vehículo. ¿Vale? Un vehículo que no sé dónde está. ¿Cómo, cómo? El mapa este, ¿cómo lo he puesto, tío? Ya no me acuerdo. Con la M, cojones. Vale, se me había ido la olla, ¿eh? Estos no paran de salir, ¿eh? De uno en uno, además. Venga, vámonos. El vehículo, a lo mejor se refiere a este vehículo. Imagino que sí, ¿no? Pues sí. Vale, y esta es la llave del nota este. De arriba. Ok, ok. Vale, ahora voy entendiendo. Es que soy un poco tonto. ¡Ojo, ojo! Uno pequeñito y el otro... Vale, el otro también pequeñito. Toma llave. O te largas ya. ¡Lul, chaval! Que sí, tipo... Madre mía, el gordo. ¿Necesitas ayuda para desenterrarte? ¿Ah, no? Pues levanta. Supongo que no será posible hablar con los dueños de esta furgoneta, ¿verdad? Lástima que sean tan callados. Aunque si yo tuviera una furgoneta así, tampoco me desharía de ella. Con este calor, es mejor conducir que caminar. Ahora tienes la oportunidad de poner a prueba tus dotes como conductor. Vale, pero si me dejan, ¿no? Si estabas jugando en este cajón de arena, he visto unas antenas. Y deben de pertenecer al centro de comunicaciones. Unas antenas. Así que debería salir para allí. El faro es tan grande que no tiene pérdida. Ok. Vale, a la izquierda. Estupendi. Hasta luego. No toques mi furgoneta. Que la quería estrenar yo y me cago en todo. Ya te has sentado tú. Estás seguro que te has pedido. Madre mía, tope el volante, ¿no? Bueno, la pregunta es... ¿Esto ya es infinito la gasolina de aquí, de esta furgo? ¿O cómo va? ¿Acción sabe conducir? ¿Desde cuándo sabe conducir este buen hombre? Bueno, en fin, sabe matar a todo el mundo. Así que debería... Debería también saber conducir. Mierda, que me cargo la furgo. Ojo, ojo, ojo. Pipi. Coma amonis. ¿Por qué por aquí y bajo? Ah, aquí era la radio. Qué bueno. Ya que era por el... Por el walkie. ¿Por aquí no hay nada, de verdad? Pues vaya. Uepa. Esto... Ah, pues sí, mira. Esto sí. Ok, mira. 17 piezas. No está nada mal. El varón ha hablado, tío. El varón me va a comer lo que viene siendo los pies. Por no decir otras cosas. A ver, a ver, a ver. Vamos. Ahora sí que sí. Vámonos a tope. La verdad que debería subirme a ese barco o algo. Aunque por aquí va a haber... Sonita interesante, ¿eh? A ver qué tenemos aquí. A ver qué tenemos aquí. No te puedes subir, crack. Bueno, no pasa nada. Se supone que el faro... No sé dónde está. Lo que sé es que nosotros estamos ahora mismo aquí. Ah, todavía queda... Madre mía. Sí, ve al faro y queda todavía un montonazo de distancia, tú. Bueno, supongo que desde el faro quizás podemos subir y desde allí pues contemplar todo, ¿no? Para hacer esas misiones secundarias, entre comillas. Madre mía, no sé, una mierda, amigos. Se ve súper poco, ¿eh? O sea, veo lo que estáis viendo vosotros o incluso peor. Vale, mucho mejor ahora. Igual es una trampa, ¿eh? Es curioso que sea otra vez una mujer. Igual nos quieren emboscar o algo. A ver, por aquí... El varón está a punto de hablar. Atención todo el mundo. El varón va a hablar. Putos giliponias. Tan difícil escoger a una triste fulana teniendo toda una banda. Así que ya ha matado a una decena de muchachos. Bueno, si seguís pensando con el culo, os matará a todos. Y se plantará en mi puerta. Los tribales ya cuentan leyendas sobre esa bruja. Y si seguís haciéndolo así de bien, pronto empezarán a adorarlas a ti. No importa la mierda, cosa que... Tenemos aquí un quad, ¿en serio? Y lo podemos utilizar, gente. Como volváis con las manos vacías. Estaré encantando en falsedades a la mañana. Otros cretinos. Madre mía, el varón. El varón. El varón habla. ¿Cómo que aquí hay...? ¿Qué pasa aquí, tío? O sea, necesito quizás una llave o algo. ¿Y esto qué pasa con esto? ¿Esto qué es? No sé si tengo que ir por aquí abajo o por ahí arriba. Vamos a subir quizás primero. ¿O no? Es que no lo sé. El faro, imagino que está... ¿Qué es eso? Así que habrá que subir. Bueno, yo voy a ir por aquí abajo. Total. La furgo nos ha traído aquí. Así que yo continúo por aquí. Si pudiera... Ahora. Si pudiera engancharme, pues eso, ¿no? Pero al final lo he conseguido. El problema va a ser... Un minuto, ¿vale? Por aquí un poquito más. Estupendo. ¿Cómo vamos? Tres minutos y medio. Aquí un señor ardiendo. Vale, nada del otro mundo, ¿no? Vale, no tienen mucho. Lol, 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 lol. Vale, aquí... Aquí sí que voy a necesitar cositas. Y ese, tú. Madre mía, pero esta zona, ¿qué coño es esta zona, tío? ¿Qué está esto? ¿Lleno de trampas o algo? Me recuerda un poquito a lo de Skyrim. Ahí está muerto. Por aquí parece que puede ir sin problemas. Madre mía, quito la peña muerta, gente. En plan trampas. Me he pensado en utilizar el silenciador, la verdad. Pero... Pero la verdad como que no, ¿no? Vale, vámonos. A tope con la luz. Y a tope con todo. Mira, hemos conseguido algo nuevo. Parece ser. Lo que no sé... Esto explota, tiene pinta. Cago en su puta madre. Mamones. Vamos a curarnos. Ah, no, que no, no, no tengo ya... Muy bien. Estoy por suicidarme y todo, ¿eh? Creo que sería lo suyo. Vale, ya está. Suicidado. Por cierto, hablar no, pero chillar sí que chillo, ¿eh? Chillar sí que chillo, gente. Además, chillaba como con la voz de otro, no sé. Uy, qué sed tengo. Vale, y además estamos justamente aquí, o sea que... Estupendo. No me lo creo. Joder. Que creía que tenía la mierda esta. Venga, compañero. Sal. No me seas lentito, ¿eh? ¿Qué decías? De vida y tal. Que no... No te escucho. No, no te he escuchado, ¿eh? No te he escuchado bien. Vale, yo seguía por aquí, ¿no? Entonces. Vale, sí. Y esta es la maldita trampa asquerosa que me he comido. Pero bueno... Amigo. Amigo. ¿Qué tal si te mueres? Pero vamos a ver cómo no te mueres. Hombre, ya era hora, ¿eh? De que se muriese. Ya era hora de que se muriese el colegui, ¿eh? Que madre mía. Ha tardado, ha tardado bien. Vale, y por aquí nada más. Nadie más. Vale, por aquí nada. Vamos a ponerle una tirita a la cosa esta, tío. Ah, no, que todavía no se me ha roto. Vale, guay. Ok. Cuidado con eso. ¿Es otra trampa? No. Están allí en el faro, gente. Vamos a subir. Vamos a terminar de subir. Y vamos a ver qué se están contando aquí esta peña. Qué madre mía, tú. Las pistas, por cierto, ya os podéis explicar. Bastante bonito todo. Sí, señor. Uy, es verdad. Vamos a acercarnos un poquito más. Mierda, ¿quién coño eres tú? Lol, ¿desde dónde? Madre mía, pero que si aquí hay un montrón hace peña, tú. Creo que me he metido donde no me llamaban, ¿eh? Me da a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no le doy, tío? Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué no doy? Ahora sí, vale. Vale, creo que es que se me mueve demasiado a mirilla. O algo así. Vale. Ok. Qué ganas de té que tiene, ¿no? No sé qué está pasando. O sea, quiere que vaya. Adiós. Otra más, por si acaso. Y fallo, chaval. Qué grande que soy. Ok, pues... Bueno, podemos serlo. La puerta está cerrada. Espera a que baje el ascensor. Ok. Espera a que baje el ascensor. Y el ascensor, ¿dónde está detrás? Oye, y el... Ah, vale, aquí está el ascensor. Flípalo, tú. Pues muy chulín. La chica esta... No es como la otra que rescatamos, ¿eh? Esta está más zumbada. En serio, este juego, la iluminación, la tienen muy, pero que muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy bonito. Entonces, ¿aquí se supone que antes había agua o algo? ¿O cómo es esto? Ese soy yo. Uy, tiene una mesita también de trabajo. No encontraste a esa mamá. La chica esta tiene mitad de la cara quemada, ¿eh? Pobrecilla. Ahora, antes de que lleguen más. Usa la mesa de trabajo si necesitas arreglar algo. Vale. Puede haber toda clase de peligros. Si eres listo, quédate aquí. Pareces listo, pero no tienes elección. Munición de fusil de francotirador. ¿Tenemos aquí unas nuevas armas o algo? Bueno, parece que no, pero sí que tenemos nueva munición, cartucha de fusil. Tenemos muy pocas y son 25 y 5. Vamos a fabricar 5 más, que es muy poco. Pero bueno, está bien. Vamos a fabricar aquí unos cuantos. Que de estos sí que quiero. Y luego de aquí, pues también unos cuantos. Vale. Y ya está, ya no se puede más. Ok, pues a ver en cuanto a armas. Lo dicho, o sea, que si es que tampoco tenemos la posibilidad de cambiarnos nada. Así que nada. Esto lo vamos a mejorar y limpiar. Esto también. Y este no hace falta. Así que guay. Pues ya estaría. Ya estaría. A ver, aquí que tenemos. Tenemos algo. ¿No tenemos unas notas o algo? No, no. No, parece que no. Tenemos aquí fotos, mira, del novio. De su mascota, yo qué sé, tío. Pero bueno. Vale, lo que vamos a hacer aquí... No, 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 no. Para nada listo. Tenemos una muy buena vista. Para... Para... Para investigar el tema del mapa. Aquí no hay nada, tío. A lo mejor estoy demasiado lejos. Vale, aquí esto sí que se ha guardado. Y esto también. Pero en cambio, por aquí, pues no hay nada que se guarde. Por desgracia, y no podemos aumentarlo más. Por aquí algo más. Por aquí también. Por aquí también. Esa zona parece importante, cuanto menos, ¿eh? Vale, y aquí también tenemos algo más. Ahí está guardado. Y el barquito ese también, ¿no? Estupendo. ¿Y ahí algo más? No sé muy bien el que ha pillado aquí. Pero bueno. Ok. Y por ahí... Ojo, ¿eh? Ahí no sé si he estado yo. Sí, ¿no? Ahí he estado yo. Sí, 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 sí. De ahí vengo, además. Fijaos cómo se ve todo. Se ve bastante bien, ¿eh? Oli. Se ve bastante bien. Vale, parece que ya hemos terminado con todo, ¿no? Sí, parece que sí. Vámonos, chiquilla. Había mar. Bueno, el mar sigue estando, amiga. Ahora no es más que un desierto. Pero que me imagino que llenaba esto muchísimo más. Estilo volcán, ¿no? A ver, el mar se fue en parte, ¿no? Los Munai Baiter dicen ser dioses del fuego. Los jóvenes los creen. Cinco años después de la guerra. Mi madre murió. Me quedé sola. Bueno, así es la vida, amiga. Le quemaron la cara. La suya es verde, tío. Todo chula, ¿eh? Que nosotros también tenemos una verde. Je. Lo que pasa es que eso lo ahora vemos con la visión térmica. Así. ¿Lo veis? Que la vemos. Lo cual es muy curioso porque la chica esta... O sea, nosotros ahora mismo no tenemos la visión térmica. Por lo tanto, no deberíamos ver su inflar rojo. No sé si me entendéis. Sé cómo abrir la puerta porque he estado allí. Pero nunca me he adentrado demasiado. Ay, arañas. Arañitas. ¿Ves el pasadizo? Entra, que yo te sigo. Vale. Vale, compañera. Sígueme. Madre mía, ¿cómo está esto? Bueno, estoy en ello, amiga. He escuchado arañitas, ¿eh? Llámame loco, pero... Pero sí... Creo que van a venir unas cuantas arañitas. Me quedo aquí vigilando que no se vaya a la electricidad. Miedica. Vale, intentaremos buscar la foto de su madre a ver si... a ver si la encontramos y tal. La verdad que la lucecita esta me molesta bastante con tanta claridad. Ok, qué guapo, tío. Hasta que se fundan. ¡Mierda! Vale, vale, eso. Pablo, no vuelvas a hacer eso. No lo vuelvas a hacer. Colegui. ¿Qué cojones? Quita el aviso. Joder, qué susto. Y qué mal rollo. Ah, Harry. Harry. No me gustan las arañas. Su prima. Atrás. Vale, cuando se ponen así es que están muertas, ¿no? Entiendo. No, 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 no. No están muertas. ¿Y la araña? Yo me voy de aquí... Bien, bien, bien. Buen salto, Pablo. Muy bien. Tío, esto me da bastante mal rollo, ¿eh? Muchísimo mejor. No, 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 no te caigas. No jorobes, tío. No jorobes. Te faltaba encima del aire. No, 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 no. Atrás. Pero vamos a ver. Yo, ¿qué, qué, qué, qué problema tienes tú? ¿Qué problema tiene esta maldita araña para no morir? Pregunto. Nos dieron munición de fuego, ¿no? O explosiva, más bien. Lo cual estaría guay, pero... Tenemos que encontrar el cuadrito ese de su madre y tal. Botiquín, sí, venga. Vamos a utilizarlo, ¿por qué no? Mira tú qué bien. O sea, se supone que no he pillado ventas ni botiquín ni nada, tío. De verdad. Vamos a ver. Se supone... Y se ríe, se parte. ¿Quién llama? Joder, colega. Qué mal rollo. Sí, sí lo escucha. ¿Significa que hay arañas obstruyendo o algo? Espero que no. Vale, nota nueva. Que no cunda el... Que no cunda el pánico. No que va, chaval. No que va. No que va. Vámonos. Mira tú qué bien. Hacía atrás de tiempo que no me encontraba alguno. ¿Me he encontrado dos? Vale, parece que por allí hay que ir, ¿no? No, si yo vengo... ¿Qué coño? Si yo vengo de aquí. He venido de aquí. Pim, pim, pim. Y ahora el objetivo, ¿cuál es? Acabo de perder. La, 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 la. Yo vengo de aquí, pero también he venido... Ah, no, no, no. Esto me ha faltado. No, por aquí también he venido yo. Esto lo he hecho. Y ahora sí que estoy perdido. Vale, pues vamos a volver. Yo que sé. La luz verde. Vale, guay, guay, guay. Hemos encontrado unas cuantas cosas. Ojo, por aquí otro... Uh, la, la. Sí, señor. Estupendo. Vale, por aquí no hay más nada, ¿no? Van a salir arañas por aquí. Tú lo sabes, yo lo sé. Vamos a limpiarnos un poquito. Uf... Uf... Arción, yo intentaré abrir los redes sin señores. Muy bien. ¿Dónde está ese chisme? Ah, estaba ahí. Allá va. ¡BAM! 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 Lo de los saltitos de las arañas mola mucho, ¿eh? Es muy, muy, muy gracioso, ¿eh? Los malditos saltitos. Todo el personal procede conforme a las instrucciones generales. Se han largado, ¿no? Estoy recibiendo un montanazo de... De filtros, gente. Eso significa que vamos a estar aquí bastante tiempo. Clarísimamente. Vale. No habrá aquí ninguna foto de la madre de la colegui, ¿no? ¿Están llamando? No, ¿no? Aquí no hay nada. Nada, nada. Creo que nada. ¿Y eso qué es, tío? Joder, qué mal rollo. Su puta madre. No sé dónde se ha metido, ¿eh? No sé dónde se ha metido, ¿eh? No sé dónde se ha metido, ¿eh? No sé dónde se ha metido. Madre mía, esto es tencito... Eh, vale, esto es tencito, esto es tencito. Pero tengo una idea ¿Qué idea tienes? Ah, es por teléfono Pues sí Vale, compañero Gracias Caja fuerte Ok ¿Qué coño? ¿Qué cojones, tío? Dios Que lo... Parecía que era más grande, tío Parecía que era más grande Me cago en todo Vale Parecía que era bastante más grande, de hecho ¿Y esto qué es? Mierda No me jodas ¿Aquí sabéis lo que hace falta? Una buena escopeta, colega Una buena escopetilla Y se acaban las tonterillas Esto sigue por aquí, tío Vale, por aquí es por donde yo me tengo que meter, ¿no? Vale, pues antes de ir por aquí Voy a ver la otra parte Voy a ver esta otra parte Que no la termino de ver Ojo, a ver qué es esto Porque esta puede ser la madre A ver, señora Dámelo Dámelo Démelo No podía quitarle la luz, ¿eh? No he podido quitarle la luz a... A la visión Lo cual me parece lamentable O sea, quería hacer esto Simplemente apagarlo Y ya está Así que... O quitarmela También le he dado a la F y a la N Que es o quitar luz o apagarla Vale, por aquí Vámonos Vámonos, 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 vámonos Este señor está ahí guay Y por ahí parece que no hay nada Así que venga Vámonos Yo de verdad Por Dios Ay, señorita Ay, señorito Que pueden venir por todos los lados Lo bueno es que yo no puedo ir Para todos los lados Joder, es que lo sabía Coño, tío ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Campeón Lol Vale, vámonos La verdad que, uff Está bastante guapo y llevamos otra vez una hora y diez casi Me cago en todo Vale, la pregunta es ¿Y esto? Hemos llegado a esta zona y no sé muy bien No sé muy bien qué es esto, tío De momento en cuanto a filtros nos queda bastante, así que bien Mentira, seguro que es horrible Pero no le quieres decir que es feo A ver qué ha pasado aquí Últimas órdenes, ya han pasado cinco años Sí, 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 esto lo conocemos Ok Y vosotros no tenéis nada encima, tío Porque bien podríais tener algo, yo qué sé Se supone que son más importantes Vale, y por aquí, nada ¿Y yo de dónde cojones he venido? He venido de alguna zona de aquí, ¿no? ¿Lol? Había venido yo de... Ah, amigo, aquí está la puerta Se ve más menos 2013, sí, lo que nos indicaron No hay nada, ¿o qué? ¿De verdad no hay nada? Este pesa ya, ¿no? Aquí hay algo Ahí está, sí, señor Lo tenemos Lo ve, buenos detalles, tío Buenos detalles A ver qué pasa ahora Yo me voy Venga, tío Recárgame, recárgame rápido Es que me cago en todo Si es que no mueren Le pego disparos Y no muere Suprima Suprima, chaval Uff Atención A ver Para moverte sigilosamente Muévete agachado Ya lo sé Vale Cambiemos Vale Yo he pillado ya lo otro, ¿no? Lo otro yo ya lo he pillado, ¿no? Sí, lo he pillado todo, ¿no? Perfecto Pues venga Vámonos Vamos a recargar Armas Porque ahora no hay nadie, tío ¿Por qué ahora no hay arañitas? Que la música está súper bien, ¿eh? No puedo más, tío No puedo más Es que, vamos a ver Es que me parece No Atrás Pero vamos a ver Es que no mueren Es que le doy la boca Y no mueren, tío Dios ¿Cómo quieres que haga esto? No tengo Dos mil millones de munición Tronco Vamos a probar Vamos a probar Con la Explosiva, tío Yo que sé Pero es que La explosiva me da Como pena Desprediciarla Contra unas mierdas De arañas Asquerosas Pero bueno En fin Es lo que hay Vamos a pillar Esto de nuevo Vamos a pillar Esto otro Y vamos allá Tío Pero vamos a ver Hola ¿Pero cuánto aguantáis? Pero a ver Ya está, ¿no? ¿Pero esto qué es? Vamos a ver Que no tengo balas Ya No entiendo Está bugeadísima Y ahora se muere Tócate los huevos Tócate los huevos Y se muere Después de cuatro horas Estar Bueno Bien Chau έ Chau Chau Que hijas de puta O sea, se esconden por tierra Quizás para rodearme o algo Venga, vamos, vamos, vamos ¿Cómo? Ah, que no tengo... Muy bien Tío, pues... ¿Sabéis qué es lo que voy a hacer, no? Eh, déjame pasar, puto Madre mía, vaya, vaya gasto de munición Vaya gasto de munición, gente Ya me gustaría llevar otra arma que esta mierda, tú Vale, hola, compañero La electricidad está fallando Pronto nos quedaremos a oscuras Venga, pues, vamos Eh, déjame saltar o algo, ¿no? Yo me voy Pero qué cojones Se supone que a quien no le gusta la luz Atrás Qué bien arden, eh Qué bien arden, sí, señor Genial, gracias Y con tu peso, campeón ¿Cuánto pesas tú? ¿Una tonelada? De nada ¿Qué dices? A mí me hablan español, eh ¿En serio, tío? ¿Te lo dio tu padre? ¿Y de verdad? ¿Te da igual? Ok O con las arañitas, tío Qué asco ¿Te da igual a la oportunidad de cambiar las cosas? ¿Muna y bailer? Quiere decir algo así como petroleros ricos Extractores de petróleo, supongo Escucha, yo te diré a dónde ir ahora Sí, claro Que te la vas a zumbar, amigo A mí no me engañas Todo el mundo con parejas Y yo con mi mujer Que no me hace ni caso En fin Bueno, dijo que a la derecha, ¿no? En cuanto saliéramos a la derecha O algo así, dijo Pero deberíamos dejarlo por aquí Madre mía Que me ponga dos ruedas y todo ¿Está con la tos todavía? ¿O me lo ha parecido? Otra vez Qué pesado, ¿no? El varón Acabo de hablar por radio Con el jefe de esa banda del tren Qué coño Y no sé qué decir Para empezar Qué coño Qué cojones que estoy volando Qué cojones que estoy volando Vale Ah, vale Que estoy vivo O sea A ver, vamos a ver Esto no, ¿eh? Esto no O sea Que me estás container Me tira desde 200 metros Y acabo con vida Pero eso sí Esto es la cabecita, ¿no, amigo? Hacía mucho que no me reía tanto Pero aún hay más Ese payaso quiere nuestra agua Nuestro combustible Y derecho de paso Es un tipo razonable, ¿eh? No, no, no Aparta, aparta, aparta Me meto aquí debajo de un puente Y no me puedes dar La criatura no es que vaya muy bien De todas formas Esta te la lleva, amiga Esta te la lleva, crack Y esta también te la lleva No te mueres No te mueres Porque va Sí, sí, sí Muerto Puto amo, ¿eh? Puto amo Venga, crack Un silabito de los cojones La próxima vez Me tiras de nuevo Que por cierto Lo dicho Me agarra Me tira de 200 metros Y no me mato Y no me mato Bajo de aquí Ahí Y me mato yo solo O sea, flipante Flipantito En fin, espero que os haya gustado Vamos a dejarlo justo por aquí Espero que, bueno Estoy disfrutando la serie Que la verdad Yo estoy grabando esto Con bastante entelación Y tampoco se la cogida Y tampoco se la cogida que tiene Que ya me imagino Que no será mucha Por el tema de que Los vídeos son muy largos Y todo el rollo Pero bueno Aún así Quería jugarlo Y digo, ¿eh? Porque no logramos En 4K Todo el rollo Así que, veis Tampoco me cuesta mucho trabajo Y me lo paso igual de bien Así que, nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre En el próximo capítulo Veremos qué hacemos Que nos hemos dejado algo En el En el faro Bueno, cerca del faro Claro, lo que me dijo la chica ¿No? Que girarse a la derecha Pues no es girar a la derecha En fin Veremos qué hay ahí También veremos Qué tenemos ahí En los Interrantes estos Y bueno Veremos Cómo continuamos Que tenemos que pillar agua Y gasolina Y ya luego Poder irnos de aquí Y terminar el juego Imagino Así que nos quedarán Unos 3, 4 capítulitos Lo dicho Gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós